Aquí Sarzales, mira, aquí tenemos otro corrillo de amalitas muscarios. Estos son unos buenos ejemplares de castaña. Aquí hay bastante, ¿no? Y además que se aprovecha la castaña que la cogen, la cogen también pues para vender, ahí en la plaza del pueblo y tal, o simplemente para consumir en su casa. Aquí tenemos una que sale de aquí, de los erizos, que se llaman, ¿no? Pues ahí es donde se forman. Dos, tres castañas, se pisan y se recogen con gualpe. Porque son muy pinchosas, así tienen unas púas que pinchan bastante. A unos tres kilómetros del pueblo llegamos a las chorreras de Despeñalagua. Hemos cogido hoy en buen día, lleva bien de agua. El salto tendrá entre unos 70 metros o por ahí de caída. Hemos buscado vegetación así de tarpales, de robles, de sauces. De vuelta al pueblo, acompañamos a Sole a su restaurante para degustar la gastronomía de la zona. He preparado un menú típico de otoño. Empezamos con unos entrantes, que son unas croquetas de corzo y un lomo en escabeche, que lo hacemos nosotros todo casero. De primero, unas judías de matanza, que las hacemos a fuego lento, con chorizo, con panceta, con morcilla. Y un puchero de Valverde, que son garbanzos con caldo de cocido y verduras. Los dos platos son consistentes. Luego, de segundo, podemos tomar un jabalí con setas. Y de postre, voy a preparar ahora unas barrenillas, que es un plato típico de aquí, que lo hacían en los cumpleaños, en la fiesta, en celebraciones. Nos lo han enseñado las abuelas. A mí, de hecho, me lo han enseñado mi madre, que es de las que mejor las hace en el pueblo. Echamos dos huevos, aceite de girasol, azúcar y una taza de leche. Cuando lo tenemos bien mezclado, echamos dos sobres de gasificante. Vamos incorporando harina. Y luego, pues ya lo que hacemos es amasarla un poquito a mano. Cuando ya lo tenemos así, cogemos un trocito, lo enrollamos aquí y luego lo echamos al aceite. Hay que dejar que se enfríe y ya la podemos quitar el calito. Paseando por Valverde de los Arroyos, especialmente los fines de semana, podemos encontrar puestos como estos. Los ponen los vecinos con productos típicos de la zona. Podemos encontrar castañas, manzanas o incluso peros, que es una variedad de manzana típica de esta comarca. También encontramos artesanía local. Manix lleva más de 12 años haciendo auténticas joyas con un simple alambre y vallas y semillas naturales que recogen el bosque. Lo que más hago son pendientes. El pueblo de Nebro, la granada, la granadita, el pitosporo, el maniz estrellado, las vallas de Sirimoya también. Pues todo esto, aquí para pasar los inviernos y los ratos libres. Ahora vamos a empezar al estilo antiguo. Las formas de vida del pueblo han ido evolucionando y algunos vecinos de Valverde han visto en el turismo rural el modo de mantener su economía. Teníamos muchos cantares. En el mes de octubre a las 6 de la mañana salíamos a cantar el Rosario de la Aurora. Levanta perezoso que el día viene, para rezar el rosario que te conviene y así. Ahora en la vida en Valverde somos todos jubilados. No hay más personal que los trabajadores de las obras y la tienda y el bar. Todos los jubilados tenemos una huertecita, sembramos unas patatas, unos tomates, unas judías, árboles frutales, frutal hay mucho. A mí me gustaría volver con las ovejas porque era feliz con ellas. Valverde de los arroyos, un pueblo de los más bonitos de España, por su arquitectura negra y el frío de su pizarra, que contrasta con la calidez de sus vecinos, a los que les une haber tenido que salir del pueblo a trabajar o estudiar y haber regresado porque la vida afuera no es igual.